Durante todo este año, como organización sindical, cumplimos 25 años y estuvimos realizando 25 jornadas pedagógicas en toda la provincia de Buenos Aires. En cada una de las jornadas hubo distintos paneles donde se tomaron y se profundizaron distintas temáticas que tenían que ver con educación, cultura, comunicación, derechos humanos. Allí participaron 18.000 trabajadores de la educación de toda la provincia de Buenos Aires. En estas jornadas se planteó también como trabajo y propuesta trabajar en comisiones para construir una nueva agenda paritaria donde nosotros planteamos nuestras demandas en relación a condiciones de trabajo, salud laboral y la cuestión salarial. De la síntesis de estas jornadas en toda la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA publicó este cuadernillo que lo distribuimos por todas las escuelas y es allí donde, digamos, está plasmado cuál va a ser nuestra política gremial, nuestro horizonte de demanda para construir una escuela pública, popular, democrática para todos los pibes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la conclusión de este año en consecuencia justamente de estos festejos y de estas jornadas que pudieron realizar? Mira, las conclusiones es que creemos que hemos avanzado mucho en cuanto a derechos conquistados, pero también que debemos profundizar e ir por más porque nosotros, por ejemplo, entre las cuestiones que estamos planteando, estamos planteando que se repiense la jornada laboral del trabajador de la educación porque consideramos que nuestro proceso de trabajo tiene un tiempo de atención en el aula con nuestros alumnos pero también tiene un tiempo dedicado al pensar, a la planificación y un tiempo pensado a la evaluación de nuestra tarea y ese tiempo, digamos, la Dirección General de la Escuela no lo contempla, o sea, hoy la Dirección General de la Escuela lo que contempla es solamente el tiempo que estamos frente a alumnos. Otra de las cuestiones que, digamos, que surgieron de los debates de todos los trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires por ejemplo, es la necesidad de ampliar licencias de maternidad y paternidad porque creemos que los días que hoy tenemos y contamos no son suficientes si pensamos en el cuidado de la niñez, en la primera infancia también estamos planteando la manera de rever y de construir una propuesta que tenga que ver con la carrera docente o sea, cómo acceder a cargos jerárquicos o sea, estamos en debate y construyendo un nuevo modo de pensar el ascenso de la jerarquía pensando como un trayecto de posgrado que también contemple una práctica en la escuela digamos, un montón de cuestiones la verdad que fueron jornadas muy provechosas porque se pudieron debatir y discutir un montón de cuestiones que tienen que ver no sólo con las condiciones nuestras como trabajadores sino pensando también en las condiciones dignas de aprender de nuestros alumnos.